Ludo, Julito, Kendri y todo el equipo que está abordándome en este momento. El centro sigue caminando, si tú quieres 80%, siempre hay un 20% de pequeñas deficiencias, dificultades, limitaciones que tenemos, pero se mantienen todavía. Ahora mismo ustedes van y hay un grupo de 22 mujeres con costura en los talleres de mañana, tarde y noche, está de tapicería, de costura de lunes, martes, miércoles, jueves y tapicería jueves y viernes. Los fines de semana las organizaciones sociales, juntas de vecinos, constructores y demás se reúnen y el centro está realmente desempeñando las funciones para lo que fue. Le decía que un 20% aproximadamente de dificultades es porque todavía tenemos muchos apagones que para las clases tenemos todavía la limitación del nombramiento de un sereno, que nos falta, nos faltan recursos para muchas personas que se inscriben en el curso y no pueden terminarlo por falta de materiales, pero estamos trabajando. ¿Cómo se consiguen los recursos? No, hay un aportito que se le pide a la gente para sostenimiento, pero no es suficiente. Le pido 100 pesos a la gente para el mantenimiento. Sin embargo, la cantidad de necesidades que hay, eso no vale. No tenemos recursos, digamos, de ayuntamiento, del gobierno central, de ningún ministerio, que sí debía estar contemplado por lo menos en el Ministerio de Educación, Ministerio de Planificación, las acciones formativas y capacitaciones para las comunidades vulnerables. Debía haber un presupuesto, pero no lo tenemos y ojalá llegue en algún momento. ¿Qué tipo de talleres se dan allá, Francisco? Los talleres son de costura, tapicería, lencería, pintura en tela, se trabaja, en este momento están con los divanos, toman muebles, entre otros. Ya talleres para la concienciación, de liderazgo, emprendedurismo, entre otros. ¿Cuánto tiempo duran los cursos que se imparten ahí a las personas? Un mes y medio, dos meses, incluso ahora que tú hablas de cursos, aquí al lado, donde estábamos, el centro comunal de Aguadilla, ahí también llevamos las acciones de belleza, uñas acrílicas, sobre todo para mujeres, y eso ya llevamos un grupo importante, más de 100 se han graduado ahí. Allá en el centro comunal, allá arriba, se han graduado más de 2.200 personas, y para nosotros es muy significativo. ¿Cuál es la cantidad general de las personas que estudian? Estudian, bueno, mira, en costura, en los tres grupos, debe haber alrededor de 60 a 65 personas. En tapicería hay unas 25, serían 80, y aquí en lo que tiene que ver con uñas acrílicas, además debe haber 50, 48, 50, hablamos de 100, 125 personas que estudian, de lunes a domingo en estos centros comunales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.